y no hay que le tenga por aquí vale, bueno, pues vamos a ver aquí estoy en el normal sky huyendo de unos bichos este planeta es un planeta bastante desagradable en plan de defensa, está siempre en defensa por los los estoy dando un par de vueltas a ver que veo veo una avea de carga, es bastante masicota bueno, ahora que también estoy dando vueltas hay una especie de centro no creo que me voy a pirar ya, me voy a ir ahora, me marca, me marca que haya una casa aquí mira, llega de puesto de comercio eh, que me pone, 17 minutos vamos para arriba para darle cero, muy buena Ruiz estoy aquí volando en la nave espacial creo que voy a salir al espacio mira, el planeta que hay enfrente vamos con todo el pulso disparamos disparamos un poco tengo que pillar algunos asteroides bueno, en este juego vamos a empezar un poco con lo básico los asteroides que tenemos que coger la nave los dan el combustible para la nave y el combustible que usa el despegue el motor de despegue es el motor de tono igual mira, voy a mirar a ver que se está a pillar lo que nos da, níquel vale entonces, esto es un combustible que vamos a pillar bastante esto para hacer combustible para el motor de impulso hemos ido al centro de comercio ahí está, puesto de comercio voy a girarme para entrar bien y vámonos para allá vale, bajo al juego entonces dame un segundo in, eh vale, ahora bajo el jueguecito por aquí escape opciones está bastante bajito como podéis ver vamos a dejarlo al al 7 a ver que tal va al 7 vale, y decirme a ver y nada, voy a entrar ahora mismo estoy entrando en la atmósfera la vais a ver, ha entrado poco entrando en la atmósfera en 3 ah, podríamos entrar ah, pues mira, que bien ha entrado bastante limpia puesto, frena, frena, loco, frena frena que nos vamos yo, la nave ahí está, puesto de comercio vale y aterrizamos para aterrizar es el pulsar la E y automáticamente debería pujear en la placa mira, la segunda pantalla no que al final se ha ido este hombre mañana estaremos en dos pantalitas vale, una por Twitter y otra una por Twitch y otra por YouTube en un momento estoy yo solo así que no hace falta ver dos pantallas aquí esto vale, esto es un sitio para vender que suele haber sitios de venta eh llevar a nave vale, pero ya tengo la nave aquí así que me da igual vamos a ver que hay por aquí siempre hay cositas que puede robar una esquina protectora que no sepa nada y que aquí se se lo usa al máximo nada esto me voy aquí a vender este juego tienes estas cápsulas que hay aquí arriba este tipo de cosas que aquí es donde vendes entonces entras en el trasto este y a ver que pasa vamos a ver vender objetos del inventario por el momento bola de gramitina voy a vender antimateria no esto sí esto también es una mierda plutonio eridio no y vale, lista mierda se me ha olvidado darle a vender lo de la nave aquí tengo la nave sonita níquel níquel sí lo puedo vender plutonio no hierro sí también no vale, guay pues listo ya estamos voy a crear un poco de combustible para hacer soltos espaciales con un poco de antimateria porque no necesita combustible ya sé que te pones la receta que necesitas tiene tamio y antimateria como igual listo y esto me lo llevo a la nave y le doy ahí está energía esto también necesito eridio ay, 250 eh necesito hierro y eridio pues nada que es lo que me marca ah, vale el planeta donde estoy vale, voy eh bueno, voy a hablar con el alien este aquí está primero alguien que le vemos voy a aprender un idioma de momento no sabemos hablar el idioma de esta gente y me hablan y solo sé algunas palabras si os fijáis que no me hable ya verás es ser vivo y ser corvas convergencia ser vivo datos ser vivo no sé nada más entonces este más o menos algo dirá entonces que podemos hacer aquí vale, vamos a darle un poco de silicatio vale, a ver que pasa a ver que nos dice me da un plan de tecnología bueno, vale pues ahí está eh, Javi está fuera hostia escudo mejor adoración carga del escudo todo eso eso traje una barra más prolongada con un número de ataques violentos hostia, está bien vale, guay eh pues nada me voy a pirar con la nave otra vez este sitio es un planeta bastante hostil eh si bajas por la vas por ahí abajo te están siempre persiguiendo todos los robots que hay unos topos de defensa esta es mi nave bueno, por si acaso vale eh no es la original con la que salí esta la reparé estaba atascada en un planeta la reparé entérica y me la quedé hostia, mira mi misma nave la tienes ahí enfrente la misma, ¿no? si, se pira eh no es gente real son bots la mayoría si le damos al botón P podemos ver los planetas en los que he visitado este no lo he visitado y por ejemplo voy a renombrarlo y voy a reenviar el nombre vamos a llamarlo eh directo tecnoguquis porque no vaya voy a poner al revés las teclas vamos a llamarlo directo tecnoguquis y se va a llamar así ese planeta ¿vale? ¿por qué? porque yo quiero y ya está enviamos descubrimientos que he hecho y con esto te van dando pasta están conectados en línea con lo cual se los estoy mandando a la central tengo 6 millones de créditos que está bastante bien y bueno pues lo que voy haciendo logros que voy teniendo de cosas magnátiles máximo de unidades y nada mmm pues nada voy a salir yo un poquitín vamos a alargarnos cada vez que despego no me cuestan me cuesta un poco de pasta el idio que es esto de aquí voy a recogerlo voy a aparcar por aquí si te pones cerca das la E haces un aparcamiento automático donde sea vale espero no caerme ninguno vaya leche que me he dado venga el idio que es lo que necesito esto es una metralleta una pistola que vas cargando tiene un truco el láser este es un bugazo pero bueno ves que se va cargando la barra arriba a la derecha suelto se descarga vuelvo a apretar y ya se ha descargado automáticamente con lo cual puedes estar todo el rato estoy haciéndolo rápido porque los sistemas de defensa son muy tocanadices vamos a llamarlo así en su momento no me ha visto nadie normalmente no son muy majos ah pues mira de momento siguen siendo a ver el coñazo bueno lo que acabo de pulsar es el C que es un escáner bueno lo están mirando bueno me meto en la nave y desde aquí hago mis cositas a ver tengo que reparar el escudo hoja de cario vale necesito un poco de hierro debería poder con el portátil vamos a ver voy a levantar voy a buscar algo de hierro vamos a irnos al bolsito que haga una piedra más eso es cobre mira hay otra una zona de vamos a ver acelerar un poco está muy bien la de ir viajando hostia a ver si me meto en la plataforma esta despegue tenemos un jetpack por eso hago estas voladillas pequeñitas a correr hostia hay un alien por algún lado aquí está vale bueno por lo primero a robar cosillas aquí tecnología caña de torrado ha hecho más daño físico al impactar ya estoy más minero que asaltador ah mira esta es el arma que llevo yo ahora mismo experimento 9b5 vamos a mirar a ver cuál es mejor esto está muy bien que puedes comparar tranquilamente antes de empezar la voy aquí y comparamos la mía con la que tengo veis ahora mismo yo tengo 10 espacios y esta tiene 12 espacios la nueva pues lo que voy a hacer es comprarla directamente compro la nueva unidad lo único que tendría que desmontar no sé si puedo desmontar estas cosas no pues voy a comprar la nueva y después le monto las cosas que necesiten vale pues he cambiado la herramienta ahora tengo más hueco los huecos significa mejores actualizaciones voy a hablar con el tipo este a ver que me dice por lo mismo no sabremos el idioma pues nos dirá cuatro cosas mira viajero entendemos cosmas convergencia gente convergencia no sabemos lo que significa pero bueno vamos a ver una hoja de metal afilada papapapá rechazar excavación cerebral permitir coger aguja vamos a permitir que no se haga mierda tecnología descubierta modo soporte vital signo ah pues mira eso nos viene bien ah vale aquí es el a mi a venta que bien aquí se puede vender a ver repetitivo bueno si no hay muchas cosas que hacer te digo la verdad pero aún así no sé a mi me suena interesante me parece chachi por el tipo de cosas que hago es tipo minecraft en definitiva y a ver vamos a un in hoja de carga voy a reparar esto esto es la el despegue y el se hace con plutonio el combustible de la nave es el tamio 9 este es el hiperturbo que está en ello el exotraje que es donde estoy ahora el soporte vital tengo que recargarlo también que si no me quedo seco y la multi herramienta que es la que tengo ahora vale la que tengo aquí láser de extracción escáner aumenta la radiotección del escáner eso está bien refrigeración vale que tecnología vamos a estar aquí intensificador ostia esto está chachi tengo intensificador concentrador el concentrador lo tengo no no tengo concentrador pues mira aumenta la extracción material ricos los recursos pues lo voy a poner más extracción que es bastante importante ahora la verdad y tengo que poner armamento que eso también es importante eh ah tampoco llevo jeje curioso eh donde está lanzarrayos esto es necesito hierro vale pues a ver si encuentro hierro y así hago un arma que es bastante importante en el juego este tener el arma isótopos de plutonio el plutonio lo vais a encontrar por otros lados hay millones de piezas el tipo este a ver que me dice ah mira yo siempre le doy a vueltas las objetos no sé por qué pero yo le doy a vueltas las sillas bueno aspiramos este tío no da mucho vale así y mi nave manda narices que podría haber aparcado aquí voy y la aparco fuera pero bueno que le vamos a hacer este es el arma nuevo que tengo vale pues a ver si me puedo alejar un poquitín voy a darle aquí a salvar esto si los guardas las balizas estas mandas la señal con lo cual es tuyo el descubrimiento si alguien llega a este planeta por algún casual pondrá que lo he descubierto yo paseadlas estoy yo ahora mismo a ver si encuentro al puñetero paseadlas vamos a meter un radar un sonar a ver que encuentra energía abajo solo hay no hay piedras no hay hierro no hay hierro pero no hay hierro aquí siempre hay hierro en todos los lados sé que hay minerales minerales de hierro grandes bueno pues me voy a salir fuera igual un ratito a mi me va bastante bien el juego aquí o sea que vaya no puedo disparar al tibes nada que si es una mena pero porque ahora ya a ver que es si si una mena hostia ese mineral no lo he visto nunca voy a darle voy a darle un toque ah aluminio vale 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 pues hierro tendrá que salirme a los asteroides a pillar hierro pues nada el juego no tiene mucho más y te digo la verdad vamos a irnos después al espacio un ratito vamos a ver un salto hiper espacial antes de acabar vale como que pone ahí yo tengo la está bien ese pc pero en video gama 900 lo pasó bueno pero vas a seguir teniendo soporte o sea una cosa es que no de soporte a los superjuegos nuevos para hacer así pero el soporte vas a seguir teniendo suele ser muy rotocompatible hostia mía está saliendo el sol a ver que condiciones tenemos mira abajo a la izquierda vais a ver que tenemos estamos en el planeta que se llama directo tenorix toxicidad no está nada mal 24 grados y radiación si la verdad que es un planeta que está bastante bien salvo porque no tiene vida vale es un planeta muerto literalmente ahora lo que he hecho es mejorar mi pistola con lo cual tengo mejor dicho hago minería toda la leche pues no hay nada aquí está muy muerto esto o sea lo que no tiene es un soporte máximo de hostia que es esto extra cobre no anda que no hay hierro pues me voy a metido aquí voy a irme afuera atmósfera y salimos afuera venga a ver si vemos algo joder naves de transporte estas las puedo atacar como que no pero las puedo atacar intentar robar lo que tienen pero ahora mismo yo no lo haría porque me falta un escudo y paso y paso de meterme en combate sin un escudo necesito un mineral un tirito gordo es que necesito hierro y en ese planeta no hay hierro bueno me puedo ir a otro planeta que narices voy a irme de enfrente a este de aquí abajo venga con hasta el fondo entrando en la atmósfera dios tiene una pinta horrible entrando 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 es una pinta un poco horrible mira que está saliendo el sol ah habéis visto un amanecer en el planeta este chungo que mala pinta tiene bueno al menos tiene plantas pero supongo que tendrá hierro vamos a aterrizar hostia que me he metido en un hueco no no me tires vale a ver que nos dice típico flor alto frugal bien está bien mira bichito que criatura viva vale aquí tenemos hierro bien bien vale guay pues vamos a darle a hierro voy a salirme un poco de aquí mira el escáner hay millón de cosas plantas me voy a meter dentro de la nave aunque se sabe por si acaso a ver si me van a atacar lo que sea voy a reparar mira el escudo este tengo que repararlo con lo cual tengo que hacer hojas de carito otra de carito me falta hierro con lo cual voy a salirme a pegar otra de hierro vaya leche que me he dado me vuelvo a meter en la nave y siempre viene bien bueno voy a poder construir los planetas pues de momento no se puede ahí va le va a salir me cago en leche pero me gustaría primero empezar a construir naves espaciales eso sería aún más divertido la verdad vale ya he hecho esto y ahora ya podemos reparar nuestro escudo vale vale ahora que ya tengo el escudo sí que podría enfrentarme un poco a dar caña a las las naves necesito poner plutonio allí para reparar esto necesito sacar plutonio que no tengo exotraje también energía la multirerramienta por cierto dijimos hacer el lanzarrayos sí aquí está vale listo ahora ya tenemos tiros ráfaga corta tiro desviado esto habrá que ponerlo después para hacer más daño daño de impacto vale por el momento lo que nos interesa son mira esto también más uno concentrazor con esto perforamos más es lo que nos interesa también vale listo vamos a meter un escáner y nos vamos bueno lo de tener más o menos viver no no te creas tú que me dé que no pues oye que quiera verlo lo ve yo aquí aprovecho para interactuar con el escudo escudo al máximo veis aquí podéis ver un poco lo que hay aquí demasiadas cosas para mi gusto normalmente siempre me gusta tener menos es un planeta radioactivo como podéis ver y me podría construir un escudo por ejemplo en mi traje aquí vamos al traje me podría construir un escudo de defensa de radioactividad aquí lo tenéis vale con carbón y hierro me haría un escudo en el cual me echa una mano con la radioactividad esos son los bichos que hay que tener cuidado procurar esquivarlos vale vamos a ver con la X cambiamos entre modos no hay minerales cerca por aquí ah plutonemia esto lo necesito vale me está escaneando el bicho corre corre antes de que me ataque a la carrera esos bichos cuando mejor más los ignoremos mejor no vale guay flora me da más salud bueno a ver que más ciencia y la nave siempre la tienes marcada en el mapa vale en el momento que la tengas delante ahí la tienes vale tienes ese símbolo ese símbolo significa si vas a algún sitio lo que tienes que hacer es darle a a ver ahí por ejemplo claro estos son los planetas que hay enfrente entonces si clicas te dice lo que tardas en llegar vale está fuera de alcance porque está en otro planeta estoy andando con lo cual no tengo alcance suficiente eh donde voy a ir yo ahora mira ah eso vale esos morados que me está saliendo ahí protección contra la radiación desnidiendo aquí tendrá que haber algo más de radiación estos son para aprender palabras vale vale me dice que hemos aprendido una palabra para orbital pues cada vez que nos llegan a orbital ya sabemos la palabra no sé que haremos en el momento que tengamos todo el idioma aprendido estos bichos eh los iba a decir yo estos bichos no son muy muy majos siempre están atacando con lo cual donde están cabrones vale vale bicho muerto voy a llevar a tratar de investigar que pesadilla el tío estoy por moverme un poco de zona ahora que cuando tienes plutonio es muy fácil moverte una para otra sin ningún tipo de problema aunque los despegues son un poco caros de plutonio pero al momento que coges ya da igual vale hierro pues voy a pillar esta mena de hierro gorda no sé si lo veis no me voy a mirar si lo veis no me voy a encargar en calentarse pero veis ¿no? que el momento que se descarga le dais a a millones de ellos a esto es un planeta bastante chulo la verdad tiene una pinta asquerosilla pero es bastante más interesante que el rocoso que estaba antes y al menos los bichos no me atacan lo único que no hay casi minería aquí bueno vamos para dentro la nave vamos a despegar y vamos a dar vamos a ver si encontramos alguna mineral o algo mira esos son minerales esto de ahí ah no no son minerales eso sí pero eso será cobre joder es un planeta que está bastante equipado pero no curioso tiene pinta asquerosilla sí la verdad que el planeta es tóxico vale entonces es un poco radiactivo entonces el pobre va pues como va pero la verdad que no encuentro ningún sitio así interesante donde pueda alojarme está lleno de estas piedras altas mete un poco de nitro no sé que es esto que me marca aquí levanto con te escaneas pues te marca posiciones y sitios tiene pinta de ser mira aquí hay un mineral para combinar vale lo voy a aparcar cerca mira eso también es otro anda un centro de saber guay creo que es un centro de saber he hecho un vistazo bonito se guarda automáticamente el juego cada vez que saltas a la nave y cuando das a los puestos estos voy a darle aquí a ver que me dice joder ya me viene un bicho voy a hacer esto primero a ver antiguo canturrea ecos esto normalmente tienes que hacer alguna respuesta correcta cositas así ah pues no mira directamente nos da la grieta con la lengua el nacimiento de los cubos se aumenta pues nada vámonos ah son hostiles pero no me van a atacar vale guay creo ¿dónde estaba el mineral? joder detrás pero si estaba más cerca ¿no? lo que el zinc este es bastante bien cogerlo porque normalmente es bastante escaso ¡buah! ¿estáis viendo la mena el tamaño que tiene? mira cuánto se ha recargado mira abajo es enorme a ver si le he leído antes vale paso tengo ya mucho no, no ¿qué dices? no, no que no va no va a hablar no va a decir nada no por aquí mineando un ratico pero el bugazo se está bastante bien tienes la carga sueltas de carga el bolso a cargar y esta carga otra vez vale el inventario si aprietas la X envías las cosas a tu nave eso está muy bien también voy a ver que seminario es ese lo malo es que no lo puedes analizar desde aquí tienes que llegar y tiene pinta de ser cobre a veces te llega antes si le pegas un petalazo desde aquí te llega oro mira hostia pues el oro el oro es bastante carete bueno pues nada vamos a pegar un poco de oro si alguna vez encontráis en la tierra una pepita como esta de por vida vaya pepitón de oro por nada aquí seguimos pelando un ratico hemos encontrado el oro vamos a ver que más hay pues nada antes de que acabe el directo le queda media horita voy a aprovechar y vamos a ir al espacio vamos a hacer alguna batallita o algo lo que pasa es que mira esto es una cosa que es importante si le ves al tabulador oro veis lo que se vende abajo lo veis que son 220 por cada unidad con lo cual me estoy ganando 40.000 unidades con el oro que he pillado ahora mismo y está bastante bien es un precio bastante bajo entonces yo normalmente si pelo algo va a ser algo que sea caro vale así que nada estoy aquí limpiando ya el oro seguramente como estemos ahora como estáis ahora viendo todo esto no lo voy a limpiar enterico creo que el detalle a ver como va a ser lo posible a ver que más hay por ahí defensa mira tenemos otro de hablar ciencia esto es A5 o algo así o titanio titanio no platino está muy bien el platino vale pues aquí tenemos otra del saber para muerto bueno eso no me ha venido bien esa palabra un bicho que parece que si no es una alquete joder vale me he metido en un nido me voy a pirar ya para corre nos persiguen los bichos vamos a correr y a ese punto la nave me dice que en 33 segundos a velocidad que estoy yendo voy a 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 el robotito este está bastante bien que te avisa de cositas y vámonos para arriba venga sube trepa vale seguimos corriendo aquí está la nave vale me voy a pirar vámonos a dar un poco de leche hola daviruli muy buenas vale si os veis dentro de la nave se estabilizan todos no hay toxinas no hay radiación vamos a recargar plutonio aquí se traje vamos a recargar el reporte vital estoy por cargar algún carbono y si vamos aquí creo que había una opción de crear a ver dónde era esto es no a ver la mente de la energía disponible pero esto está mejor aún platino hostia el jetpack sigma hoja de carita y puedo tener un jetpack más chachi vale ya lo haré de momento muy bien así vámonos a ir un ratito hola bebés la serie el espacio pues sí la verdad es una plotada que no puedes hacer mining con voy a coger mi rayo rayo de fase a ver si puedo pegar algún leñazo a alguien la serie del espacio pues sí es un poco pesada porque a veces se confunde lo que dice bueno voy a dar una vuelta por ahí a ver es que no hay ninguna así como ciudad o bueno puestos que suele haber muchos puestos por aquí ahora vámonos al espacio nos vamos a la a la base despegamos nitro en nada por el solo pulso 2-1 y nos piramos vamos a la estación espacial la estación espacial aquí dice que 9 minutos a la hora que vamos pero vamos en nitro y ya estamos ya nada lo veis joder los piratas estos son las entradas de las zonas de que sí que sí que sí aquí ya no me podéis atacar estoy dentro de la base central pues nada aquí venís pues eso casi me pillan los piratas voy a vender lo que he pillado una vez que venda lo que he pillado nos vamos a meter un poco de leche nos pegamos hacemos un poco de pirateo vamos a ver bueno creo que es la primera vez que entro si se pone lo de película es que es la primera vez que entro ah bueno ahí ha entrado vamos a vender al ojito este y le vamos a vender aluminio asaco platino mejor que no hierro mira el oro vamos a dar 50 mil unidades que no está nada mal zinc eridio titanio el titanio nos van a dar millones por ello vale listo voy listo voy a vender cosas de la nave la nave tengo algo de hierro que lo voy a vender plutonio que no y eridio también lo voy a vender y listo vale ya estamos guay pues vamos a hacer un poco de pirateo hostia mía que voy por la ventana estoy la puerta la ventana abierta ah vale es que da la sensación parece que estaba abatible joder pues está chachi en sitios estos vale voy pero vamos hostia mía igual que la mía parecida esta nave hay que decir que no está preparada es una nave de carga y minera no es una nave de combate vamos a intentar hacer lo mejor posible vamos a cambiar hostia mira pues podemos robar a una de estas naves nos va a pegar una leche voy a mirar si tengo el escudo puesto bien activo con mierda vale la nave antes de esto estoy por coger un poco de no hay joder es que me quiero ir a buscar algún trozo de hierro porque es lo que me genera mi escudo acelera nitro hay un asteroide guardado hay un asteroide guardado ahí lo veo voy a acercarme a él que sea hierro por dios cobre no hay otra cosa mejor cobre cuando habéis visto un meteorito de cobre por favor siento que los locos pero aquí vamos a atacar sin escudo ¿vale? sin regeneración de escudo radio de fase voy a por esas naves de carga onda mira que sea hierro por dios otra vez cobre estamos viendo los agujeros que puedes hacer y te cuelas por el medio pues nada seguimos avanzando vale más meteoritos venga por dios que algunos hay y no me fastidies cobre otra vez solo el cobre en este planeta solo cobre níquel yo no quiero cobre ni níquel yo quiero hierro pues nada vamos a echar un mangal rayo de fase vamos a aplicar poco a poco ahí el contenedor vale nos está atacando esto es lo que puedo robar estas figuras que hay aquí hierro bueno vale he robado hierro níquel vámonos y titanio estoy intentando huir pero yo estoy corriendo a ver si puedo llegar vaya lo que voy a hacer es recargar esto con el hierro que he robado vamos a dar por culo peñalí vámonos 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 el disparo es automático vale más o menos se apunto en el hueco lo empiezas a disparar lo que he hecho es echar una marcha atrás a la vez que me he hecho marcha atrás mira ahí ahí he pillado no he pillado nada joder no tenía nada el traste ese ah si tenía titanio vale vuelvo otra vez voy a recargar el escudo me estoy mandando cosas a mi no me sustituyó aproximándose vale ahí están vamos vamos venga recuerdo que no es una nave de combate ¿ves? no de entonces sin escudo pudo detener el infierno de horror vamos 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 a poner el escudo otra vez recargar el escudo recargar el escudo vale guay seguimos a ver que me deja este tío matriz dimensional titanio vale guay me voy a alejar un poco vale la próxima vez que haya pego un salto espacial sin escudo sin escudo sin escudo tecnología recargada venga dispara ahí está chacado así que voy a poner todas las tías voy a pillar a Miguel ya tenemos que hay algo ahí está matriz dimensional vamos 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 otro fuera vale vamos a recoger y nos piramos un rato vale voy a meter un nitro y no vamos simplemente es para alejarme un poco vale sigo en combate me siguen buscando todavía yo me piro he saltado al hiperespacio antes bueno hiperespacio no yo leemos velocidad luz esto me da igual yo sigo corriendo vale mientras estoy metido aquí vamos a reparar un poco el escudo quedan por esto me lo estoy enviando a mi propio a mi traje para que pueda seguir admitiendo mierda hostia aquí hay más naves para robar vamos a dar la caña lo primero lo primero para reventar es el rayo de fase rayo de fase reventamos logro de viaje cumplido algún logro he hecho oh tira más naves mira criaturas destruidas pues mira me llegan más naves de carga joder que majas a ver dónde 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 está para darlas a estas contenedor contenedor reforzado vale ahí están los productos vámonos por ellos a cascarla he robado algo le he dado el nitro nos ha sacado el nitro vale no sé por qué siguen marcadas aquí pero bueno sin escudo mierda vale vale ya está y no titanio níquel dios ya ha visto el cañón eso con lo que nos está enfrentando salimos de aquí ya esas rayas que ves en el planeta por hecho son las líneas de suministros o sea si quieres interceptar introducción enemigo local yo sigo corriendo bueno voy a seguir andando un ratito por delante voy a aprovechar a darle chofa al trasto este por si acaso vale 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 torre de transmisión hostia mira un ratito a ver si es de hierro o qué mierdas es cobro otra vez y otra vez vamos a ver a ver que más tenemos recargarle cañón de fotones con elementos de óxido sí pero yo no sé cómo se hace eso tecnología recargada tecnología recargada tecnología recargada sí pero me dice que hayan de fotones pero no no me da la opción de de cargarlo tecnología recargada mierda me acabo de estallar contra un que me está siguiendo alguna nave o algo esa me está siguiendo vale no hay espacio libre en el inventario de tu nave voy a llevar níquel cobre lo hay espacio libre en el inventario de tu traje no hay espacio libre en el inventario de tu traje Elimino esto Y esto Ese tío me está traqueando Pero no tengo manera de ir Ah, vale, o sea, venían hacia mí Y yo los estaba dejando atrás, vale, guay Vamos, 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 vamos Toma, chao A cascarla A ver, ¿dónde están los restos que me han dejado ahí? Venga, nos piramos Turbo Que no Eso que veo con una nave de mierda El escudo está hecho por él, vale Tecnología recargada Naves hostiles aproximándose ¿Dónde están los naves hostiles? Bueno, pues nada A ver Que está por ahí No hay más naves que atacar Hostia, mira Justo por preguntar Aquí llegan Lo que es la defensa Esa es la defensa Tengo que ir yo por las gordas estas Esas Que son más Parecen más Más simplonas Son enormes la verdad Vamos, vamos ¿Has pillado algo? Vamos Vamos Pilla, 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 pilla Materiales Listo Vámonos Una vez que me aleje del sitio este Vamos 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 ¿Qué me ha dado? Ah, pues está bien la lucha Pues con el trasto este no está mal Me piro Motor de impulso A ver, si hacemos batallas aérea está bastante bien La verdad Lo que pasa es que mi trasto es de minería Este trasto O sea, estoy en una caja de minería O sea, yo voy a llevar uno de combate y te cagas Cómo funciona el trasto este Vale, ya he salido de combate Mono de neutrinos Vamos a recargar el escudo Hostia, pues se saca bastante mierda Iridio A ver, la nave Joder, el petonio Exotraje La nave, vale Voy a quitar Joder, más naves Estos son no parar, eh Me las ponen aquí a huevo No me fastidies Esto no es normal Señal de emergencia detectada Señal de emergencia, sí, sí, claro Eh, pues le está atacando a alguien Pues vamos a defender Venga, que narices Vamos a defenderles A ver, ¿dónde están atacando? Ah, no, que me he saltado La señal de socorro Buah, que mogollón de tíos Ah, que se están atacando Que se jodan Me voy a atacar Vamos a robar mierda Hola Que le dan Eh, a ver Bueno, vamos a la estación espacial Y ponemos ya Si os fijáis Son 30 segundos A la velocidad que vamos Joder, esto parece Está dando ahí Chuchu, chuchu Con Carlos Jesús O no Voy a frenar un poco Voy a centrar bien el Mierda Hay gente Frena, frena Salto Tienes inventario full Sí, me voy a ir a vender Era por robar más Es que la última vez Pidieron ayuda Fui a ayudarles Y una vez que les ayudé Los cabrones Un tiro Se me fue a su nave En vez de dar a la nave enemiga Día a su nave Y me persiguió Y empezaron a disparar Yo creo que era Vamos Estación espacial Es decir La frenada va a full A saco Bueno, vamos a vender Mierda ¿Cuánto dinero no tengo? 6.800.000 Vamos a poder Esta nave Son dos motores Dos motores de mierda Mira Como mola Hostia, ahí está Esto sí que tiene que Tener transporte de cojones Voy a echar un vistazo A ver Las puedes comprar Vas donde hay una nave De estas Las botón Hablar con el tío El tío te habla A ver si la puedo comprar Si tiene más Bueno, el dinero Lo he hecho para Para comprar una nave De estas 100.000 unidades 14 espacios Vale No tiene nada Una mierda de nave A veces te sorprende Los espacios que puede tener Una nave Pequeñita Igual esta Tiene más espacios Que la otra A ver Que no lo hice El de la tablet Venga tío Vamos Ahí se queda la gente Que mira esta 4.000.27 espacios A ver Compara con la mía 21 espacios Bueno Tiene ya el nuevo motor Que eso no va a venir Bastante bien 27 espacios 4.000.000 Estoy por ahorrar Un poco más O sea Por ahorrar Por ver si encuentro Una con más espacios He visto una de 30 Pero la nave Está chachi La verdad Está bastante más chula Que el trastajo Que llevo ya Y es rosa Un submarino En miniatura Ladrón espacial Si, si Vamos a ver Que tenemos por ahí Mender objetos Inventarios Matri De automavientos Módulo de nutril De automavientos Heredio de titanio Joder Titanio 500 Pero si es que Me he hinchado Mira Ahora Tengo 500 Fuera Níquel También Iridio También Platino Platino No Platino Me lo he quedado Cobre Fuera Hierro Fuera Módulo de nutril Fuera Iridio Fuera Titanio Chao Joder Plutonio No Plutonio No me lo tengo que dar Vale Guay Pues le he dado caña Ahí Voy a ver si A ver si alguien aparca No la ve mejor A mí me han aparcado La misma otra vez Pero en el otro lado Que seguramente Ya verás como es diferente A la que he pillado yo antes A ver Que me dice aquí El de la tablet A un niño Viajero Que sí Que me da igual Venga A ver que me das A 26 espacios ¿Lo ves? Esta es más pequeñita Que la otra Hostia No le rejajo Es lo mismo, ¿no? No, similar Yo quiero algún día Montarme mi propia nave A ver Otro de la tablet Joder Aquí pasa ¿Todos son con tablet o qué? Eh Hacer una oferta al ser vivo A ver 4 millones 26 espacios Ne Joder Estoy aquí En comparamento de naves Ustia La pequeñaja esa A ver Esta tiene Seguro que tiene 200 espacios A ver que tiene ¿Otro contable? Joder Con la de la tablet Vamos Venga Que sí Que me da igual No entiendo Para que me hablas No te entiendo 24 espacios Anda Que le den Eh Vale Me piro Vamos a hacer un salto espacial ¿Vale? Mira que nos vamos con él ¡Ja! Le he atravesado Tiene más potencia nosotros Mira Directo TG Ahí estamos Ah Es una luna Del planeta gigante Este ya lo he visto Sí Lo he descubierto Tiene que haber otro planeta Por ahí atrás Que hay una línea De conexión Más que nada Ahí está Sin descubrir Venga Vamos a descubrirle Y cortamos Un poquitín Vamos a ver Tardamos 40 segundos En llegar Eh Los tiempos son Más o menos reales ¿Vale? Ya claro Si vas con Entonces Voy a más o menos Velocidad a la luz O algo así Y voy a puse a lo que va Muy buena gente Una placa base Para un I5 65 960 No tengo potencia De placa base Pues cójate Una B150 Por ejemplo De cualquier De fabricante Mírate O Gigabyte O Asus Una B150 Te va a leer bien Y nada Pues aquí tengo Lo único que le veo Un poco del juego Es que no tiene movilidad De cabeza En el pilotaje Pero igual tiene Una 960 No se sabe Bueno Vamos a aparcar Que vamos a salir Que no Estamos rebotando En la atmósfera Que no Para abajo Ahora Este es un planeta desierto Pues si, si Cógete una B150 Tranquilamente Se puede minar Si Se puede minar Estaba haciendo un poco De batalla Aérea Mira Un puesto De algo Vamos a aparcar Ahí Bajamos En el aparcar Bien Tiene Radiación ¿Qué tenemos? Centinera Regular Suena abundante Fono habitual Clima húmedo Guay A ver ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? La nave La he aparcado Pues Mal ¿Para qué decir? Vale Hasta ahora ¿Qué es lo más raro Que he visto? Pues Si te digo la verdad Bueno Los cabrones De las naves Que les defiendes Les pegas un tiro Sin querer Porque estás dando Tiros al azar Y les pegas un tiro Pero raro 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 Espacio No hay mucho más Vamos a guardar Estos palitos Son para guardar Y a la vez que guardas Envías tu Tu señal De que Has llegado aquí Lo envías a la gente Del No sé Del juego Supongo Bueno Si alguien más Lo encuentra Pues vaya Hostia 74 grados Tenemos aquí Y eso que es un paleta húmedo O sea Tienes que tener aquí Una Aclarar Mira Bueno Sabemos una palabra Bueno Vamos a meter una Es esta Hay un bichojo por ahí ¿No? Ah Pero no tengo El visor de análisis Instalado A ver Que me cuesta Meter un visor de análisis Hierro Hay planetas De todo tipo Yo he pillado Un planeta De Solo tierra Un planeta Con mogollón De Ah Ya tengo aquí Mierda Vale Ya tengo el visor Pues ahora con el visor Si le das a la F Vas analizando los bichejos ¿Ves? Lo que sí que voy a hacer Es coger un poco de plutonio Que voy a necesitar Plutonio para Mis cositas Requiere chip de desviación El chip de desviación Se crea desde el exotraje Botón crear Y aquí está ¿Ves? Hierro el glutón Esto lo metes aquí Y haces una cosa Muchachiqués Aquí viene la nave Si la tienes muy lejos Pues Te viene aquí Y te aparca De gratis Hostia Hay un trozo de algo El lava No he visto todavía Todavía no No he visto el lava A ver Bueno B150 Y placas Bastante Bien De 70-80 pavos Pero placas Puedes cogerte una normalita No hace falta Que sea una super Tope gama Pero una normalita Eh Joder Me cago en la leche ¿Dónde ha entrado El hogar este? Aquí Ahí está Hola bicho Sí Venga La serie Venga Científico jefe Vamos a ver Que me dice el tío este Otro con la tablet ¿Pero qué pasa? ¿Todo el mundo tiene tablet o qué? Mira no entiendo nada Lo que me dice Fijaros Ni papa ¿Qué le pongo? Ah, nada Hay titanio No tengo un problema Ah, mira que bien Nueva tecnología Membrana de ventilación Te ha problema De bucear Durante más tiempo Ah, vale Pues para bucear Yo no quiero Aparato Saludo al máximo Vale Ampliación de combate Pues vale Eh A ver Y se ha topo Más plutonio Pues las puertas no puedo entrar Y ya está No hay Aquí suele haber una central de algo Aquí está Y siempre da alguna cosita Una baliza Este hay que introducir Vale Estos normalmente son los juegos de algo Mira Eh Si os fijáis El 7 va avanzando El 7, 3, 8 ¿Vale? 7, 3, 8, 2 7, 3, 8, 2 ¿Vale? Con lo cual el siguiente va a ser un 7 menos Va a ser un 8, 2, 7, 3 8, 2, 7, 3 Aquí está Y clack Hala Lista Eh Una ubicación en tercer instante Pues vale Mira, hay una mena de verde Desperdicios Mira Regalar ruidas 6 minutos andando Yo soy vago Yo cojo el coche ¿Por dónde se sale? Ahí Yo soy vago Yo cojo el coche Vamos Lo que faltaba Eh A ver A ver A ver Venga El vagatón ¿Dónde está el monumento que he visto? Hostia Es que ese sitio Esa cosa verde Estoy por atrizar A ver qué carajos es Joder Pues sí que hay cosa verde aquí Eh Emerilio Hostia Pues este A ver si es el que yo creo Esto da un pasta por ahí A ver Sí Pero este es más puro Que el que pillé yo Pues nada gente Para no aburriros Me voy a quedar apelando esto Y ya seguiremos mañana De otros sitios Y voy a dar escape Que en escape Se para el tiempo Y ya nos vemos Mañana Y haciendo otro vidito Así que nada gente Mañana tenemos doble Así que nos vemos Venga Un saludo Y chau chau